La violación a los derechos laborales en nuestro país va en aumento. Un ejemplo de ello es el caso de los trabajadores de la empresa Honda, quienes fueron despedidos de manera injustificada. Y para hacerse escuchar, realizaron un acto político frente a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Avenida Paseo de la Reforma. Durante el acto, recibieron apoyo de diputados y organizaciones sociales como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Una injusticia porque despedir injustamente con atropellos a quien con su mano de obra los han enriquecido y son por el simple hecho de alzar la voz para exigir las demandas de seguridad y de salario y sobre todo la demanda de pertenecer al sindicato que ellos decidan y no el que la empresa imponga que es la CTM. Pues esos trabajadores han sido injustamente despedidos, motivo por el cual hacemos acta de presencia. Y ya la diputada Leida presentó una proposición de punto de acuerdo donde se exige que haya, obviamente, respeto a lo que demandan estos trabajadores. Y vamos a ir más allá. Estamos exigiendo a la empresa Honda que revise puntualmente las prestaciones salariales y las normas de seguridad que no cumple. No queda aquí. Hacemos un llamado al Secretario de Trabajo y Previsión Social para que actúe, para que intervenga y que actúe como debe de ser, escuchando a los trabajadores y respetando su cómoda de nota. Hacemos un llamado a la empresa para que revise, como ya dije, las normas de seguridad y las prestaciones laborales y salariales de los trabajadores. Y hacemos un llamado al Ejecutivo Federal que deje de estar haciendo actos solamente mediáticos, que actúe atendiendo a la clase trabajadora de este país. Soy secretaria de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y Acerera, de la 62 de legislatura. Entonces, en ese carácter, el día de hoy, solicitaremos que a la brevedad posible podamos tener una reunión con la empresa. Porque esa comisión está establecida en nuestro plan de trabajo, que se ha creado recientemente, y dentro del plan de trabajo les informo que está establecido que la comisión como tal tendrá que actuar de manera de buscar un equilibrio donde, por un lado, se vea el tema de las condiciones de los y las trabajadoras. Estamos aquí en solidaridad con los trabajadores de Jotla que arbitrariamente fueron despedidos. El grupo parlamentario del PRD, aquí con Socorro Ceseñas, Roberto López Suárez y una servidora, hemos iniciado gestiones en la permanente para que haya una revisión de este caso, para que sean restituidos sus derechos laborales, desde el pago del bono, una mesa de diálogo en donde haya toda la exposición jurídica de lo que implica el reconocimiento de sus demandas, de lo que han venido denunciando en diferentes momentos ante las instancias federales y locales, que lamentablemente no hemos visto del todo lo que hayan respondido al respecto. Esa es también la exigencia que queremos hacer. No puede ser que una empresa que tiene utilidades como las que tiene Honda, pues no haya una distribución equitativa o se oculten a los trabajadores los repartos anuales que se tienen que dar por ley. Es por eso que estamos aquí y queremos decirles que este punto de acuerdo se va a discutir hoy en la segunda comisión de la permanente mañana en pleno y esperamos haya el resultado, el respaldo de todo el Congreso de la Unión para que no se cometan estas arbitrariedades, insisto, con todo lo que implican los derechos a los trabajadores de Honda. En las próximas horas vamos a solicitar una reunión con el Secretario de Gobernación para que se intervenga y se pueda mediar en este conflicto que, como bien decía la compañera diputada, no es posible que una empresa tan grande no se pueda hacer cargo de las demandas justas de los trabajadores. Y además, que también tenemos conocimiento que las autoridades federales no han actuado de todo transparente porque no se le ha dado, en este caso, la toma de nota al sindicato que debidamente hizo su solicitud y que ha estado luchando por el registro con todas las de la ley y que finalmente si se le da el registro a un sindicato charro, se le da un reconocimiento a un sindicato charro y a un sindicato independiente que ahora está en lucha y que además está siendo reprimido, las autoridades federales no los han volteado de todo. Entonces, vamos a pedir que esta mesa de diálogo sea lo antes posible y que se den buenos resultados lo más rápido para las familias de los trabajadores que han sido despedidos injustamente. Como ustedes saben, nosotros nos conformamos y creamos un sindicato verdadero, un sindicato democrático y la empresa, en vez de apoyar a los trabajadores, empezó a reprimir y a despedirlos. A tal que ha amenazado que a las mismas familias les habla y los intimida de que si se organizan o empiezan a unirse al sindicato del STUM, van a ser despedidos. Nosotros, los trabajadores, estamos hartos de estas cadenas que durante años nos han esclavizado y nunca nos han presentado a los trabajadores. Es por ello que los trabajadores nos organizamos y decidimos arrancar estas cadenas que no nos ayudan en nada, que solamente exploten a los trabajadores. es por eso que los sindicatos democráticos venimos a pisotear a este sindicato que nunca ha visto por los trabajadores, que solamente ven por los intereses del patrón, que solamente ven por los intereses de sí misma. si el gobierno que llegó a este país hizo un pacto supuestamente para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Pero aquí están las respuestas, compañeros. ¿El Pacto por México es esto? ¿Arrojar a trabajadores despedidos por exigir respeto a sus derechos? ¿Esto es lo que la política que aplica el presidente de la República y los demás que hicieron ese pacto? Nosotros somos trabajadores dignos. No estamos pidiendo limosna. No estamos pidiendo lo que nos quieran dar por compasión o por lástima. Estamos exigiendo que nuestros derechos sean respetados. Tal vez ustedes vean a este grupo de trabajadores jóvenes inexpertos tal vez, pero que están decididos y organizados para levantar la mano y la voz y hacer todo lo que les sea necesario para defender los derechos de cada uno de los trabajadores. No estamos dispuestos. Gracias, compañeros. No estamos dispuestos. No venimos a regatear. No venimos a pedir limosnas. Venimos a exigir. Venimos a pedir que se respeten nuestros derechos más elementales, compañeros. no están solos, compañeros. Ustedes hablan de 11 familias, de una fábrica, de una empresa. Yo hablo de 16 mil 500 trabajadores, de más de 16 mil familias que tampoco tenemos un dinero en la bolsa, con tres años, ocho meses resistiendo. y veanlos como ejemplo, compañeros. Y nosotros los vemos a ustedes como un ejemplo de trabajador a trabajador, compañeros. Con lágrimas de dignidad, de orgullo del obrero, he visto el volante que están repartiendo, un carrazo, un carrazo. ¿Qué es lo que fabrican? Y ahí están las líneas y los puestes y la electricidad que hemos tomado por más de 100 años como trabajadores electricistas. Y todo obrero tiene una historia que contar. En toda fábrica, en toda empresa, hay injusticias, hay salarios de miseria, hay despidos, muertos, en cervecerías, en las minas, en las líneas de alta tensión, en la industria automotriz. Esta patria se ha forjado con sangre obrera, con trabajadores como ustedes, como nosotros. El trabajador está condenado a ser la riqueza de todo el país y del mundo. Con mucho orgullo yo me atrevo a levantar esta bandera. Yo levanto la bandera de Honda y levanto la bandera de los maestros y la bandera de los mineros y de todos aquellos explotados y oprimidos porque somos lo mismo. Hermanos de Honda, escuchando este obrero joven, yo desde mi ser, desde mi conciencia, les digo que no tenemos que estar divididos. hermanos de Honda, yo solo soy un trabajador. Ya hablo a título individual, pero desde mi conciencia les digo con todo sentimiento, no están solos, carajo. No están solos. No están solos. No están solos. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador. No están solos. 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 Gracias.